El diputado del PRD, Iván Sánchez Nájera, presidente de la Comisión de Transporte Público, explicó a los medios de comunicación los pormenores de la reunión que sostuvo con miembros de Atusa, con quienes, entre otras cosas, manifestaron nuevamente su interés, porque se dio un nuevo aumento al costo del pasaje, esto derivado de los constantes incrementos a los combustibles. Sin duda alguna lo van a hacer, de hecho ya están solicitando los incrementos. Hasta el momento lo que se les ha planteado es que no puede haber un incremento si no entra no solo la ley de movilidad, sino todo el sistema operativo de un nuevo sistema de transporte público. El legislador PRD indicó que hizo ver a los concesionarios que no habrá un aumento hasta que no se presente la ley de movilidad, ya que el interés de las autoridades no es elevar el costo del pasaje, sino la demanda de usuarios, y eso se dará si se mejora el transporte público, tema que compete a los concesionarios. Entonces lo que se tendría que considerar en dado caso, si es que continúan estas pláticas de conciliación, lo que se tendría que considerar en dado caso es el costo dentro de los gastos de operación, el de esta plataforma, el de las demás medidas de transporte que se consideren, y el de la renovación de las unidades. Todo esto debería de entrar en el cálculo de tarifa. Con imágenes de Juan Miguel Villalobos para Informativo, Adrián Martínez.